Al pasar mi vida por caminos de tristezas Este corazón no pudo más Fui aquel que ayer grabó una historia por amor Hoy solo me queda recordar Pero al comprender que mi vida ya cambió Fuiste Hilda tú mi tentación Fuiste Hilda tú la que dejaste en mi ser Honda desesperación Con sinceridad vibra esta canción Llena de rencor y angustia mortal Ya no pienses más en el que te amó He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré por culpa de tu traición Ya que sin tu amor Solo viviré por culpa de tu traición Música Con sinceridad vibra esta canción Llena de rencor y angustia mortal Ya no pienses más en el que te amó He correspondido a tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré por culpa de tu traición Ya que sin tu amor Solo viviré por culpa de tu Nunca no pienses más en el que te amó ¡Suscríbete al canal!